Ahora en Concepción, B-SAT de SecuritySAT trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés, visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real, prende y apaga luces de tu casa, y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT de SecuritySAT, empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-650-100 y vive tranquilo, vive B-SAT. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de vida. Innovadora, pluralista, abierta al mundo, con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras. Y adscrita al Sistema Único de Admisión. Postura a la Universidad Andrés Bello Concepción. Acreditada en Chile y Estados Unidos. Porque ya somos 2 millones de clientes. Celebra con nosotros esta Navidad. Pórtate a cualquiera de nuestros planes y te damos el triple de gigas para todo. Conoce el nuevo plan Extra Gigas, con hasta 21 gigas por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Hoy, en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matrículate en nuestros establecimientos educacionales. Matrículate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daenspp.cl El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en SEDUC.cl SEDUC UCN. Soy técnico. El Centro de Formación Técnica. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe, la primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe, Concepción. Ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe, 245, San Pedro de la Paz.